Y mucha atención porque Tumaco ya tiene alcalde. Julio Rivera fue elegido como primera autoridad del puerto nariñense con 28.788 votos. Estas elecciones fueron calificadas de extremo riesgo por la MOE, por lo que se desplegó un gran dispositivo de seguridad. Con la presencia del Registrador Nacional y dispositivos de seguridad con más de 2.000 uniformados de la Policía, Ejército y Armada Nacional, acompañados de Procuraduría y Fiscalía, se adelantó la jornada electoral atípica en completa normalidad y sin alteración de orden público en Tumaco. Todo, absolutamente ninguna dificultad. No hemos tenido reportes de afectación de orden público ni nada por el estilo. Toda la operación y la organización de la Registraduría funcionó perfectamente. En 15 meses Tumaco ha tenido tres alcaldes, una incertidumbre política que albergaba a los pobladores. Pero esta vez, los tomaqueños eligieron con mayor número de votos a Julio Rivera como alcalde del puerto nariñense. Fue lo que siempre pedimos, que en estas elecciones, que en estos comicios hubiera la transparencia necesaria, que todas las entidades de control del Estado pudieran estar acá y generaran las condiciones que hoy nos han generado para que todos los tomaqueños quedaran tranquilos a la hora de elegirse su alcalde. De los 122.348 ciudadanos habilitados para votar, 58.284 ejercieron su derecho al voto. Es así como los tomaqueños eligieron a Julio César Rivera Cortés como alcalde de Tumaco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!